damas y caballeros muy buenos días un gusto saludarlo nuevamente por el canal en esta oportunidad vamos a estar indagando alrededor de nuestro planeta con algunas curiosidades nos hemos preguntado alguna vez cuánto mide el diámetro de un tifón ahí tenemos un caso real en este pacífico occidental y vamos a hacer la estimación a ver aproximadamente y con la manito como estamos viendo este sería básicamente un círculo promedio del tifón como estamos viendo y vamos a aproximar un diámetro sobre ese círculo del tifón a ver cuánto aproximadamente pueden medir el diámetro del tifón vamos a poner un punto un punto de este extremo cruzando por el centro por el ojo del tifón hasta este extremo vamos a estimar aproximadamente como dijimos o inversamente podemos tomar un punto de este lado pasando por el centro del del ojo y hasta ahí aproximadamente sería el diámetro del tifón cuánto mide 740 kilómetros 740 kilómetros el diámetro de este tifón realmente impresionante para tenerlo en cuenta bueno amiguitos un gusto saludarlos pero lo más adelante y bueno de todas maneras aclarar haciendo una aclaración este diámetro no es fijo va a depender de la fuerte de la fuerza de rotación y cada día puede ir cambiando su diámetro el tifón bueno este es una aproximación bueno nuevamente agradecerle su visita y apoyo